¡Hola chicos! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien, yo soy Michiro Vlogs, hoy estamos en un nuevo video para el canal. Como lo vieron en el video, hoy estamos de vuelta aquí en Tower of Hell, vamos a tratar de buscar niveles nuevos en una torre de 25 niveles. Puede ser también este un reto, pero como no creo que me lo vaya a pasar, pues solamente vengo también a buscar niveles y hacer el reto al mismo tiempo, vamos a ver si nos sale. Y pues bueno, si eres nuevo o nueva, te invito a que te suscribas, actives la campanita y le des un gran like. Ahora sí, ¡vamos a comenzar! Bueno, como vieron, tengo mi traje de reno de Navidad, el traje más cute que tengo y el más lindo. Voy a configurar la torre, porque pues no está configurada. Ok, vamos a poner 25 niveles, ahí son 24 ahí, 25. Listo. Ah, quiero resolver las dudas de algunas personas, que básicamente cuando estaba en Welcome to Vlogsburg, bueno, en ese tipo de videos de ese juego, pues mucha gente me pregunta que si tienen que pagar cada vez que se metan. Y no, solamente es pagar una vez, porque como ustedes saben, ese juego pues cuesta 25 Robux para ingresar. Cuando pagues los 25 Robux ya nunca te va a pedir otra vez dinero. Lo pagas y ya después pues te vas a poder meter. Ya no tienes que volver a pagar. Esa era la duda de muchísimas personas que me preguntaban eso. Y pues eso, nomás tienes que pagar una vez. No tienes que pagar varias veces. Ah, ¿qué otra cosa? Ah, sí, en el video que acabo de subir ahorita, que pues es el de Welcome to Vlogsburg, donde hago la segunda parte de decorando mi casa, pues se supone que iba a ser un muñeco de nieve, pero soy bien brillante y se me olvidó hacerlo. Pero, como siempre, se me olvidan las cosas. Ay, Dios. Y, ay, este lo odio. Y pues creo que tengo que hacer un tercer video haciendo eso, porque se supone que hablaba de la actualización de Navidad y se me olvidó totalmente eso. También vi que, vi en TikTok que tienes como que recolectar el foso, lo que sé, y te daba dinero. Eran seis. Pero no, qué flojera, yo no voy a hacer eso. De todas formas, no juego mucho ese videojuego, ese juego. Y, pues, ajá. No, yo no voy a alcanzar. Uy, que alcancé. Dios, casi no alcanzo. Es mejor irse por acá, porque... Porque sí. Ok. Uy. No me gusta hacer esto que me estoy cruzando así rápido, porque me llego a morir. Y no. Ay, Dios, este nivel. Este, me acuerdo que este yo lo reodiaba. Y en computadora lo amo, porque puedo pasármelo. En celular, pues, hay más o menos. Perdón si escuchan ruidos en la calle, pero como, uy. Como digo, es una calle muy transitada y... Y pasa muchas cosas. Muchos carros hablan. Niños, gritones. Y, ajá. Y, uy. No sé por qué pienso que me voy a caer. Ay, se me paró el tiempo y no me di cuenta. Dios. Ay, no. Ese nivel lo reodio también, porque... En esa parte. Y en esas también. No me quiero morir. Ay. Porfis. Ay, Dios. Me está poniendo nerviosa este juego. ¿Nivel nuevo? Ay, otra vez. Ese no. Ese no. Sáquenme niveles nuevos. No me saquen niveles que ya me han salido y que odio. Mmm. ¿Dónde va por allá? Tengo que esperar. Se me trabó el tiempo, miren. Y, ya sé. Se me traba el tiempo por los niveles. O sea, como son muchísimos niveles, pues se me traba. Y lo descubrí. Ay, porque cada vez que juego, pongo muchísimos niveles solamente, pues, para tratar de cruzarlos. Aunque sé que no me voy a cruzar una torre tan grande. Pero, al poner muchos niveles, se me traba el tiempo. Y, ajá. Ay, Dios. Perdón si escuchan como que le hago... Algo así. Pero es que como estoy hable y hable y hable, pues, y no me cayó. Pues se me va el aire. Y... ¡No! No me esperé. Ay, pero lo que bueno es que no me fui hasta abajo. Ay, pero tengo que cruzar otra vez el nivel azul y el nivel... No me gusta este nivel. Es que sí está fácil, pero hay partes como esta que puede llegar a tocar tu manita y pierdes. Y esta parte. Y la que sigue. Esta parte. Esta. ¡Uy! Ay, qué bueno que alcancé. Dios, todo por no esperarme. Es que pensé que sí alcanzaba. Pero bueno, ni modo. Ya que... A ver. Tiempo, no te trabes, por favor. Blizz. 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 ¡No! Reinicé la torre otra vez. Ya quedaba muy poco tiempo. Y tengo que rodear porque me está obstruyendo el paso a esa cosa. Así que no voy a poder subir. Ah, no. Creo que sí podía al revés, ¿no? Ay, no, qué torpe. Bueno, pues ya. Ya, ya rodillé. Ok. Me estoy quedando ronca por hablar tanto. Pero pues ya... Ya es de noche. Casi siempre de noche me pongo ronca. Ya no es mucho cuando estaba chiquita. Sí, me ponía muy ronquísima. Pero ya... Ya no es tanto. Ya ahorita es poquito. Pero pues no, no más. Por eso también es porque estoy hable, hable, hable y hable. Pero bueno, en fin. Ay, este nivel en computadora, en esta parte me cuesta muchísimo pasármelo. Y ahí viene el señor de los celotes. ¡Ay, cállese! Ay, siempre se les ocurre hacer un ruidazo cuando estoy grabando. Porque hace rato no se escuchaba absolutamente nada. Y ahorita ya vienen con sus celotes cacas. Aquí, a venderlos. Pase por otro lado, señor. Ok. Elotes cocidos, elotes cocidos. Uy, quiero... Tamales, elote. Ok, me cayó. Estoy esperando a que me salgan niveles nuevos. Y no me sale ninguno. ¡Lo máximo! Uy. Uy. Vamos. Ok. Bueno, este nivel sí lo medio odio. Pero pues ya me salió. Imagínense que todo el objeto ponga... Uy. Una herramienta donde puedas... O sea, si no te gusta un nivel, lo puedas cambiar por otro. O sea... Que no toda la torre, sino nomás... Por así decirlo este. Pero que tú no lo elijas. Que te lo ponga aleatoriamente y que nomás puedas usarlo una vez. O sea, una vez por toda la torre. O sea, si cambias uno, ya no lo puedes volver a usar. Taría chido que pusieran eso. No sé, se me acaba de ocurrir. Pero... Está bien. No sé por qué. Y... O sea, los que son exclusivos podrían... Pues usar como más avanzadas que puedan cambiar toda la torre. O yo qué sé. Bueno, así como cambiar muchas veces el nivel. Si es que no les gusta. O sea, no la torre completa, sino un nivel. No sé, se me acaba de ocurrir eso. Pero... Ya ven que digo cada tontería cada vez que grabo. Pero pues, ajá. Ahí. Todo lo que digo es una tontería. Pero bueno. Ok, 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 ok. Vi también... Ah, también se me ocurre hacer un video. De los niveles borrados... Que han borrado aquí en todo el Upheld. Pero siempre se me olvida. Cada vez que me meto o estoy grabando, siempre se me ocurre. Pero se me olvida. Lo voy a hacer. Así que espérenlo muy pronto. También hay otro video que se me acabó... Se me había ocurrido, pero justamente se me olvidó. Uy, 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 uy. No sé, pero también he descubierto muchísimos Tower of Hell. O sea... No son piratas, pero... He visto muchísimos que quiero probar. Y he probado bastantes. Y quiero probar más. Porque pues este es el típico, el más conocido. Y pues... Quiero probar... Uy, pensé que me iba a caer. Pues niveles... Niveles, ¿oyó? Juegos nuevos parecidos a... Tower of Hell. Uy, pensé que me iba a caer. Aquí... ¡Dios! Yo no sé por qué de ahí a acá le tengo un tanteo. Que sí me lo sé pasar. Y me sorprende. Bueno, me sorprende. Yo digo sorprende. Ay. Pero bueno. Pero bueno, en fin. Mis típicas frases. O palabras. Como sea, da igual. Ay, y también no me gusta ese nivel en esta parte. Por esta parte asquerosa que... Ay, no. Porque es que chocas en el techo. Y piensas que al momento de brincar y cruzar, pues no llegas. Porque pues el techo te estorba. Sí me ha llegado a pasar mucho eso. Al igual que aquí, miren. De que... Pienso que... Pues chocó en el techo y no alcanzo a llegar. ¡No! Ay, lo voy a tener que volver a pasar. Bueno, por lo menos no me caía hasta abajo. En esas partes, como cuando tienes que hacer estos movimientos en computadora, no me salen. Díganme un turco para hacer eso rápido. Porque en computadora no puedo. Si se preguntan, no tengo mouse. No se lo he comprado. Y ustedes dirán, ay, pues con razón, ¿verdad? No puedes. Pero... Se me hace más fácil sin el mouse. No sé ustedes. O sea, yo lo practiqué y me sale a la perfección. Ok. ¡Ay, quieto! Casi me caigo. Y no me ha salido ningún nivel nuevo. ¿Se han fijado? Hace rato que estabas jugando me salían un puño. ¡Uy! ¡Uy! Tengo que poner la cámara así, si no, no puedo. Así como alejarla. A ver, a ver. Quedan ocho minutos. ¡Ay, se está trabando el tiempo! A ver. Ay, en esta parte le tengo miedo. Porque cada vez que... ¡Uy! Hice ese movimiento tan feo porque... ¡No! Bueno, ya se me destrabó un poco. Pero me quedé en el nivel azul y gris. Ya me faltaba... Todavía me faltaba, sí. Pero pues ya avancé tantito. Es que hice el movimiento muy brusco. Eh... Porque pensé que iba a chocar. Me regresé súper rápido. Y... ¡Ay, no! Pero... Es que quería cruzar la otra plataforma y con el miedo de que pensaba que ese láser me iba a matar. Pues me regresé. Ya me caí. Y pues, ajá. Yo no voy a alcanzar a llegar porque está demasiado lejos. Y más aparte que... Pues ya creo que tengo que finalizar el video. Y miren, se me está trabando el tiempo. Y eso me pasa porque descubrí... Que... Al momento de poner muchos niveles... Como que... El internet no es tan bueno. Y pues se ve como que estoy trabada. Porque... Pues se me para el tiempo. Como si el juego no me está corriendo, pues. O sea, yo avanzo. Y si alguien está jugando conmigo, pues me puede ver trabada. O caminando en mi misma posición. O me puede ver volando. Y eso es lo que causa el nivel. El nivel, oye. El tiempo congelado. Mmm, ok. Y pues como les digo, ya no voy a alcanzar a llegar al nivel al que estaba. Voy a esperar a que se acabe el tiempo, claro. Pues para no desperdiciar. Y... Ay, no me acordaba que había pasado este nivel. Pero... Ah, sí. Es cuando les estaba contando que si... Y ponían una nueva herramienta de cambiar el... El nivel que no te guste. Pues como les digo, a mí me gustaría que pusieran eso. Pero ya ven, idas locas y raras. ¿Qué saco? Uno, dos, tres. Uy. Uno, dos, tres. Vamos. Y pues... Ah... No sé qué contar. Ah, es que a veces me vengo aquí a mi servidor privado de tower. Y pongo muchísimos niveles. Pongo todos que aquí, pues, para poner el máximo es 40. Pongo todos, todos. Y se me traba el tiempo. O sea, yo no estoy trabada para nada. O sea, voy normal. Sin nada de trabarme. Pero el tiempo se me traba y eso como que no me cuenta que estoy avanzando. Ya cuando se traba, pues, sí te quedas en el nivel donde estás, ¿verdad? Pero pues... Como... No sé si te da el dinero. Creo que sí. No sé. Pero es que si te mueres y tienes el tiempo atrabado, pues te tarda muchísimo en cargar. O ni te cargan. Que es lo peor. A veces no te cargan. Y eso es lo que me estuvo pasando muchas veces. Eh... Uy, 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 uy. Ah, sí. Ahorita que estamos en este nivel, les iba a comentar que pues aquí en Tower of Hell hay muchísimos como... No sé si decirle lifehacks que te ayudan a cruzar más rápido los niveles. Y esos te salen como en TikTok. Creo que también en YouTube. Y quiero probarlos a ver si me salen a mí. Esos truquillos para cruzar los niveles más rápido. Voy a intentarlo. Pero ya sería en el próximo video también que me voy a ir a un juego donde puedes ver los niveles que eliminaron de Tower of Hell. Porque me acuerdo de un nivel que sí borraron y era un azul que parecía tipo una espiral. Y tenías que irlo subiendo. Estaba re complicado subirlo. Al menos para mí. Ay, me cayó. Eh... Sí lo crucé. Sí lo llegué a cruzar. O sea, muchas veces. Pero de la nada dejó de salir. Y... Y pues en ese juego que les digo de niveles eliminados de Tower. Ahí sale ese nivel. Espero y me salga porque no era de mis favoritos. Pero tiene un gran valor sentimental. Bueno, no tiene, ¿verdad? Pero digamos que sí. Y se me volvió a trabar el tiempo. Lo máximo. A ver. Uno. Dos. Uno. Ay, también me acuerdo que cuando recién inicia Tower of Hell de este nivel lo re odiaba muchísimo. Porque no me lo podía pasar. A ver. A ver. A ver. A ver. Ok. Muy bien. Muy, muy bien. Voy a comprar tiempo para ver si llego más lejos. Claro, ya que se me destrabe. Porque ya se me trabó. Uy, uy. Ok, tenemos tres minutos más. Miren, aquí me caí. Porque pensé que iba a chocar con eso. Uy, uy. Casi me muero. Uy, quieto. A ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Uy, corre. Ay, es que también como voy súper lento, pues se gasta más el tiempo. Uy. ¿Cuál es este? Ah, ok. Yo me acuerdo. Yo, que Zully se lo pasa por allá. A mí se me hace muy complicado. Bueno, está fácil. Pero no, no me gusta. Y ya estoy acostumbrada a pasarla por este lado, como lo acaban de ver. Pero una vez lo intenté. No sé si vieron ese video. Creo que era cuando estaba en primera... No, no, no. Cuando estaba brincando. O sea, cuando tenía el deseo de brincar y brincar. No, pues que específica. Y... Ahí, por ahí lo crucé. Y me fue bien, pero sí se me hizo medio difícil. Uy. Uy, este también me trae muchísimos nervios. Porque pienso que al momento de brincar, no... No paso la cosa luminosa y me muero. Uy. Pensé que me iba a morir. Ay, es que ya les... ¿Cómo les digo? Ya me entro los nervios. Pero ya queda poquito tiempo. Ya no... Ya no alcanzo a cruzar. Ah. Se supone... Que ahorita tendría que salir en llamada con mis amigos. Pero me salí. ¿Por qué? Porque tenía que grabar. Así que si están viendo esto, perdón por salirme de la llamada, ¿ok? Uy, quieto. Uy. Uy. Ay, no me digas que... No, no está bulleado, ¿verdad? Sí, sí puedo pasar. Ok, está bien. Ok, 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 ok. Este nivel odiaba, ¿no? No me acuerdo. Creo que... Creo que no. ¡No! Bueno, pues trate de hacer lo posible. Me morí en el nivel tinto, llegando al rosita, me morí. Me faltaban ya cinco niveles, pero ya quedaba muy poco tiempo. Ya creo que no lo podía cruzar. Pero, pues de modo, hasta aquí lo voy a dejar. Y pues bueno, espero que te haya gustado el video. Si fue así, dale like, suscríbete y comenta. Nos vemos en un próximo video. Adiós.